Hola mi gente hermosa, estamos nuevamente con todos ustedes aquí grabando un video Nuevamente, primeramente Dios, verdad, darle las gracias a Dios por estar aquí conmigo Y que ustedes estén aquí al 100, gracias a todas por tener mi aprecio Estoy sudando, está haciendo mucha calor Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estarme apoyando con live, vistas, anuncios, todo, todo, todo Gracias, gracias, y gracias a todas por ser mis amigas El día de hoy este video va a ser todo loco Hoy Chapa anda trabajando Permítame Sí, gracias mamá Les cuento, Nico cuando solo está conmigo, Nico es bien cariñosa Nico es más atenta, miren, nada es mentira Estaba yo aquí peinándome Y se levantó, me hizo un cafecito Jugó a la tienda, compró pan Solo me dijo, mami, ¿hay dinero para ir a comprar pan? Sí, le digo yo Y ya vino y agarró Porque ella sabe dónde está, dónde yo pongo el dinero Ella sabe todo, todo, verdad Yo le digo, usted tiene que cuidar Yo confío mucho en usted Nosotras son, usted es mi hija y amiga, verdad Entonces, les quiero contar que Que ha amanecido bien cariñosa Bueno, solo cuando nosotras dos estamos Sinceramente Pero ya cuando el niño o Chapa viene Se pone en un modo así bien agresivo Será porque Nico tiene cero Y así, pero se bien Se levantó a lavar el uniforme Y se volvió a dormir, verdad Después se levantó Y me dijo, mami, ¿quieres café? Ella anduvo buscando el cumbo dónde ponerlo Hizo el café bien rico Lo hace, ella ya sabe cocinar Sabe hacer sus huevitos, sus salchichas Miren que ella me saca de apuros Por en vez Cuando yo estoy así Y el niño me dice, mami, yo tengo hambre Ella me dice, no te preocupes Pero hay veces que anda en un modo Que yo quisiera reiniciarla Y dejarla así para siempre Entonces Ella le cocina al niño Así cuando yo estoy así O sea, me saca de mi hija puro Entonces les voy a mostrar hoy La voy a dejar a la escuela Porque Chapa anda trabajando Cuando mi mamá está haciendo algo Un trabajo que está haciendo ahí Que bien bonito el portón que está dejando Me gustó No sé si así le voy a hacer yo aquí Entonces No tengo como irme Y así Estoy nerviosa Voy a dejar a Nico ahí Voy a dejar a Nico ahí en la escuela Y ahí cerca está la parada de bus Me voy a subir al bus Me voy a subir al bus Voy a hacer un mandado que tengo que ir a hacer Así, miren, tengo que andar así de volada Porque tengo que venir a poner venta Ya a la una, una y media Tengo que estar aquí No sé cómo voy a hacer Por el tiempo Entonces Ah, le voy a decir a Alito Alito le voy a decir Si me hace el favor de venirme a sacar la venta Todo Tengo que ir a comprar también Ay no, un solo relajo Entonces Les voy a enseñar Que me voy a subir en el bus Me voy a subir en el bus Me da risa Porque miren Ya a tiempo no me subo en el bus Y en el bus vamos así Brincando Brincando Y entonces Ay no estoy nerviosa Porque miren Cuando estaba más pequeña A mí me gustaba irme siempre atrás Para ir así Brincando ¿Quiénes se acuerdan de eso? Cuando viajaban en bus Aquí en El Salvador Y iban así brincando O ya por poquito se caen Y así Vamos a ver en este Aquí en esto En este video Quiero ver su comentario Decir Katy Yo me acuerdo de eso Y así vamos a ir a ver Cómo los va Acompáñenme chicas Acompáñenme Bueno gente hermosa Así es como a Nico A la escuela Miren el pignadito de Nico El ganchito Bueno Miren Nico Ya va a cambiar Nico Yo la peino Y yo la cambio Mira Bueno entre las dos ¿Verdad? Porque yo le ayudo Yo le ayudo a ella Así que aquí vamos Nico me está diciendo Que pida Ray Que pida Ray Mami Porque no pedí Ray Cuando mira carros así No freguenico Lo digo yo Así que solo la voy a dejar En la escuela Y pues yo tengo que Parquearme ahí Para Agarrar el bus ¿Cómo? Ahí Ahí Como color Como color Bien Ahí era Lo que No ¿Qué? Aquí Ya no Debió No Aquí no te compraron Bueno gente hermosa Aquí Caminando Solo un poquito Les mostré Lo que es El 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 Porque Llevaba Música Pero Aquí vamos Vamos bien Sudada Bueno Aquí vamos Aquí vamos Aquí vamos A mi mamá Les quiero decir Que no grabé Mucho El El Donde venía En el bus Porque Había música Y Había música Y mejor Prevenir Y no Lamentar ¿Verdad? Así que de aquí Ay Ya lo voy a mostrar Vengo bien Bien Sudada Así que no les mostré Mucho en el bus Porque venía Traía música Y me daba pena Viera que Qué nerviosa me puse Pero acompáñenme Así que aquí vamos Cuando mi mamá Voy a dejar Unas cosas Y luego Luego me voy Para la Para mi casa A sacar venta Hoy me he tocado Bien pesado Pero igual Es De echarle ganas Y poder más Más de nuestro Desempeño ¿Verdad? Así que vamos Bien Todo eso Ya Todo eso Aquí es El El Turricentro De la cueva Todo eso Estaba un chucho Y me dio miedo Aquí vengo con miedo Porque A mi me hay miedo Los chuchos Y me volví a ver Y yo me hice La loca La loca Para que no me ladra Chica Aquí voy a terminar El videito Que les hice Fui Ahí les expliqué Por donde andaba Estoy triste Me Me atuve Me atuve No salía tiempo De comprar La venta Ahorita vengo De comprarla Tomate Cebolla La papa Mayonesa Palillos Todos 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 Voy triste Y me ha ganado De llorar Porque En mi puestecito Yo estoy acostumbrada A vender Hoy era Un día Un día De los buenos Pero jamás Voy a andar De atenida Y no Yo Van a ver No me va a volver A pasar esto Jamás De los jamás Así que Espéreme Así que Ahorita Voy a tener A Nico A la escuela Chica Voy bien triste Voy a ver Si les hago En vivo Porque Me habían prometido En lo que yo Hacía las vueltas Hoy Unas emergencias Me habían prometido En la mediodía Abajo Irme tras la venta Y todo Pero Me engañaron Así que Las quiero mucho Bendiciones Es que mi hermana Evelyn Me mandó Un mensaje Diciéndome Que me compraron Unos chores Allí en la usa Me dice Entonces yo Voy a ver El mensaje Y le voy a contar A las amigas Kiara y Evelyn Ay miren que Solo somos Nosotras tres De hermanas Y aunque los peleemos Bueno no Hace una discusión Fuerte Nunca hemos tenido Así que Los hemos agarrado Al pelo Y dar los golpes No No Tal vez discusión Así Así leve Pero Pero así Exageradamente Entonces él me está contando A ver que me compraron Unos chores Y le digo ¿Quién? Kiara y yo Me dice Te compramos Nosotras dos Te compramos Unos chores Y yo bien feliz Ay me alegro Pues iba Porque se van Para el centro Y piensan en mí Ellas piensan en mí Ay no Y yo como todo Me lo tomo personal Todo me lo tomo así Porque hasta ganas de llorar Me dan Porque se acordaron de mí Ellas siempre me Ellas siempre con un detallito Algo Miren ayer Me tenían Sopa de pollo Y le pregunto a mi mamá ¿Quién la hizo? ¿Qué hagan? Entonces me tenían Sopita de pollo ¿Verdad? Ella le hubiera dicho Aquí a mi mamá Téngale a Katy Ya va a venir Y así Y solo somos Nosotras tres De hembra Solo nosotras tres La vez pasada Les cuento Que me fui Para el centro Con ella Solo a caer Me fui Pero anduvimos Bien galán Ya cuando yo me caí Ya no aguanté el pie Si yo les dije Yo ya no aguanto Ya no aguanto el pie Vámoslo Y así Así que Me compraron algo Me compraron algo Chicas Las quiero mucho Cuídense Por favor Apóyenme con este video Apóyenme Si yo veo Que tiene bastante vista Ustedes pueden dejarme Un reto Que quieren que haga Voy a estar leyendo comentarios Si ustedes me dicen Katy Yo quiero Que vayas a una casa Toques el timbre Y salgas a la carrera Claro que lo voy a hacer Me grabo Y lo hago Y O sea Ustedes Díganme Que es lo que quieren Que yo haga Pero necesito Que me apoyen En este video Anuncio Vista Like Comentario Y todo Oyen Las quiero mucho Bendiciones